En África, Ruanda estaría por abrir su primer puerto de carga para drones. Drones para misiones humanitarias en áreas remotas. Drones para protección de los adultos mayores o para protección de los niños en casa. Drones que podrían llenar los cielos, incluso en temporada de compras, compras navideñas. Son ejemplos del universo de posibilidades o realidades en las que se está aprovechando a estos aparatos no tripulados. Su rápida adopción se debe, sin embargo, a otro producto. Nos han mostrado nuevas perspectivas sobre zonas afectadas por desastres naturales y unas tomas impresionantes de destinos turísticos. El auge de las naves no tripuladas o drones para consumidores nos ofrece una nueva manera de ver nuestro mundo. ¿Cómo pudo la tecnología de los drones despegar tan deprisa? La respuesta está en nuestros bolsillos. Es el teléfono inteligente. La tecnología del teléfono inteligente se mueve con tal rapidez y como los microprocesadores y sensores de los teléfonos inteligentes son los que guían a los drones, la industria pudo seguir la del teléfono inteligente y aprovecharse de la progresión más rápida que el mundo haya conocido. Esta es una revolución global. La compañía china DJI lidera el mercado. Y el aumento de drones para consumidores está trayendo usos comerciales. Amazon está entre las empresas que quieren utilizarlos para la entrega de paquetes. Y CNN se ha unido a un programa piloto para ayudar a las autoridades a formular normas para su uso por las compañías. Pero a la vez que crece el potencial, crecen las preocupaciones. Un dron que llevaba un mensaje de protesta aterrizó en la residencia del primer ministro japonés y otro se estrelló en el césped de la Casa Blanca. La inquietud por la seguridad ha hecho que las autoridades pidan que se haga un registro de drones. Los observadores dicen que no es suficiente. Registrarlos es el primer paso para saber dónde está su piloto y quién es. Pero eso no basta y no protege a nada. Para que eso sea así, se necesita más, porque los malos no van a certificar ni registrar sus drones. Bien sean pilotados por los malos, las grandes empresas o su vecino, los drones están cada vez más presentes en nuestros cielos. Kristi Lustaut, CNN, Hong Kong